Hola amigos, un saludo para todos. Les habla la maestra, soy la reina Jaime González, Nivelación Académica, Durango 738 Norte, Ciudad Obregón, Sonora, México. Vamos a hablar el día de hoy sobre lo que son los hábitos de la gente altamente feliz. Entonces, dicen que la felicidad completa no existe. Bueno, pues yo voy a hablar sobre lo que los estudiosos de la psicología y los científicos han hablado al respecto. Martín Seligman, que es el padre de la psicología positiva, teorizó que mientras el 60% de la felicidad está determinada por nuestra genética y nuestro medio ambiente, el 40% restante depende de nosotros. En un libro que tituló Las pláticas con Ted en el 2004, el doctor Seligman describe tres tipos diferentes de vida feliz. La primera es la vida placentera, en la cual llenas tu vida con tantos placeres como puedes. La segunda es la vida de los compromisos, donde se encuentra una vida en tu trabajo, parientes, pareja y descanso. Y la tercera es la vida que tiene un significado completo en la cual conoces tus mayores fortalezas y las usas para el servicio de los demás. Después de explorar lo que representa la mayor satisfacción, el doctor Seligman dice que se sorprendió a sí mismo. Dice que las investigaciones determinaron que la búsqueda del placer apenas tiene aporto en la satisfacción duradera. En cambio, el placer en sí mismo es como digamos la cereza del helado que añade una dulzura a la vida satisfactoria fundada en el ejercicio del compromiso en sí mismo. Y si bien esto podría sonar como una gran hazaña para hacer frente a los grandes conceptos como el significado y el compromiso, bueno, placer se nos daba un poco más factible, las personas felices tienen hábitos que pueden introducirse a su vida diaria y que les pueden añadir y les ayudan a la visualización de la felicidad. El júbilo popular tiene ciertas inclinaciones que se suman a la búsqueda del significado y los motivos a lo largo del camino. Pues aquí voy a ir enumerando poco a poco los hábitos, espero que tengan la paciencia suficiente para escucharlos todos porque son 21. El primero dice, la gente positiva se rodea de otras personas felices. Se habla de que la alegría es contagiosa. Los investigadores del centro de estudio cardíaco de Fragman investigaron la propagación de la felicidad por 20 años y encontraron que aquellos que están rodeados con personas felices tienen más probabilidad de ser felices en el futuro. Esta pues es una razón para pensar en la edificación hacia el futuro. La segunda es saber el significado, saben el significado de una sonrisa. Incluso si usted no se considera tan hábil para construir un pensamiento feliz y se sonríe con ellos, puede hacerse un nivel de felicidad más grande y productivo. De acuerdo a unos estudios realizados en la Academia de Administración del Periodismo, Es importante que la sonrisa sea genuina. Los estudios revelan que una sonrisa falsa puede crear una experiencia emocional negativa e incluso puede empeorar el estado de ánimo. El tercero es cultivan la resilicencia, es decir, la capacidad de sobreponerse a periodos de dolor emocional y situacionales adversas. Según el psicólogo Peter Kramer, resilicencia es lo contrario a la depresión. Las personas felices saben cómo recuperarse de un fracaso. La resilicencia es como un amortiguador para recuperarse de las dificultades inevitables que los seres humanos estamos obligados a enfrentar. Como dice un proverbio japonés, si te caes siete veces, levántate ocho. La cuarta es tratar de ser felices. Sí, con tan solo, tan simple como suena, pero tratar de ser feliz puede aumentar el bienestar emocional, según dos estudios publicados recientemente en la revista de psicología positiva. Aquellos que activamente trataron de sentirse felices en el estudio se reportaron con el más alto nivel de estado de ánimo positivo, haciendo esto pensar, bueno, que esto puede ayudar con mi felicidad personal. La quinta, ellos son conscientes de lo bueno. Es importante celebrar los grandes logros ganados con esfuerzo, pero hacer feliz a la gente que también preste atención a los pequeños logros. Cuando nos tomamos el tiempo para anotar las cosas buenas, significa que estamos tomando demasiadas pequeñas recompensas a través del... Susana Weinsker, doctora en psicología, dijo que en mayo en Huford Post que esto nos puede ayudar con nuestro estado de ánimo. Y como el doctor en psicología, Frank Guigiani, explica que al ser consciente de las cosas que nos van a su manera, incluso cosas tan simples como conseguir que el café esté hecho de la manera correcta, te puede hacer sentir un gran sentido de logro a través del día. La sexta, las personas altamente positivas aprecian los gustos sencillos. Una persona meticulosa saboreaba su helado rodeándolo con la lengua, mientras un perro le movía la cola afanosamente. Las personas felices se toman tiempo para disfrutar de estos pequeños placeres, de estos pequeños placeres, encontrando significado en las pequeñas cosas y practicando la gratitud por todo lo que tienen y es asociado con el sentido general de alegría. La séptima, el abuelito es dedicar algo de tiempo para dar a los demás. Aún cuando solo existen 24 horas al día, la gente positiva llena ese tiempo con algo que hacer en bien de los demás, el cual se les regresa, hacen el bien para hacerse el bien a sí mismos. Un gran proyecto de investigación llamado Cambiando la vida de los seres humanos encontró coloquiales beneficios relacionados con el altruismo. El trabajo voluntariado es bueno tanto para el cuerpo como para la mente. Las personas de todas las edades que hacían trabajo voluntario eran más felices y tenían mejor experiencia de salud física y menos depresión, dijo Peggy Toys, líder del estudio. Los donadores también tuvieron esta experiencia que la investigación llamó el gran ayudante. Un estado de experiencia eufórica que los comprometió a actos de caridad. Esto es probablemente similar a la adicción de una droga productora de la felicidad, que es la dopamina. El octavo hábito, se permiten a sí mismos perderse en el tiempo y aunque esto a veces no les ayuda, pues los hace felices. Cuando estás inmerso en una actividad que es a la vez desafiante, estimulante y significativa, experimentas un estado de ánimo llamado flujo. Las personas altamente alegres estuprimentan esta sensación de sentirse arrebatados o dejarse llevar, la cual disminuye la autoconciencia y promueve los sentimientos asociados con el éxito. Según lo he explicado en el post-suitof-happiness.org, para que se produzca un estudio de flujo, debe llevar la actividad voluntaria por algo agradable, motivación intrínseca y debe requerir habilidad y ser difícil, pero no demasiado difícil y con metas claras hacia el éxito. El nueve. Ellos prohíben las pequeñas charlas y prefieren las conversaciones más profundas. No hay nada malo en disipar el ya sabes qué, pero sentarse a hablar de lo que tiene un significado profundo es una práctica primordial para sentirse bien acerca de la vida. Un estudio publicado en Psychological Science encontró que las personas que participan en las conversaciones más sustanciales y menos triviales experimentaron más sentimientos de satisfacción. Ojalá hubiera tenido el coraje de expresar mis sentimientos. Es uno de los principales sentimientos de los moribundos. Un sentimiento que deja entrever el hecho de que la gente desearía haber pasado menos tiempo hablando del clima y más tiempo en profundizar que era lo que hacía que sus corazones se emocionaran. 10. Gastan dinero en otras personas. Tal vez el dinero no compra la felicidad. Un estudio realizado en la revista Science encontró que gastar dinero en otras personas tiene un impacto más directo sobre la felicidad que gastar dinero en uno mismo. 11. Hacen un tiempo para escuchar David Messperger, autor del Optimismo Contagioso, escribe Cuando una persona escucha, abre las capacidades de disfrutar un mayor conocimiento frente al mundo que si se bloquea todo hablando y agrega También se está desarrollando la confianza y el resplandor por los demás. El conocimiento y la confianza es la prueba de que se está seguro y positivo y se tiene a uno mismo y que irradia energía positiva de este modo. Saber escuchar es una habilidad que fortalece las relaciones y conduce a las experiencias más satisfactorias. Un buen oyente puede llevar lejos una conversación sintiendo un estado de ánimo, un estado de bienestar. El que su conversación tiene un propósito. El número 12. Dice, sostienen conexiones con las personas. Es rápido y conveniente. El texto se dijo en FaceTime y Twitch a sus amigos. Pero gastar el dinero en un vuelo para ver a una persona favorita por todo el país tiene un peso cuando se trata de bienestar. Hay una profunda necesidad de tener un sentido de preferencia que viene de tener interacciones personales con los amigos. Dice John Capiocio, PhD, director del Centro de Neurociencia Cognitiva y Social de la Universidad de Chicago. Los medios sociales, al tiempo que nos mantienen en contacto, nos permiten que nos sintamos física y espiritualmente e incluso disminuyen los sentimientos de ansiedad. El optimismo proporciona un montón de beneficios para la salud, incluyendo menos estrés, una mejor tolerancia al dolor. Y como informó recientemente, Hufo, salud, vida saludable, produce longevidad entre las personas con enfermedades del corazón. Cuando una persona decide ver el lado positivo de las cosas, también está eligiendo la felicidad y la salud. Seligman resumió que tal vez la mayor característica que definen en sus libros son aclamados optimismo adquirido. La característica que definen a los pesimistas es que tienden a creer que los malos acontecimientos van a durar mucho tiempo. Socavará todo lo que hacen y son por su propia culta. Los optimistas enfrentan a los mismos golpes duros de este mundo, piensan de forma opuesta a la desgracia. Tienden a creer que la derrotan es solo un revés temporal. El 14. Ellos valoran la buena música. La música es de gran alcance. Así de potente se podría coincidir con los efectos para calmar la ansiedad una terapia de masajes. Durante un periodo de tres meses, los investigadores del Instituto del Grupo de la Buena Salud encontró que los pacientes que simplemente escuchaban música tenían la misma disminución de los síntomas de ansiedad que los que consiguieron 10 masajes de una hora de duración. La selección de las canciones correctas podría ser un factor importante. Sin embargo, una canción triste o feliz también puede afectar la forma como percibimos el mundo. En un experimento en el que los investigadores pidieron a los sujetos que identificaran las caras tristes o felices mientras escuchaban la música, los participantes fueron más propensos a ver las caras que hacían juego con el estado de ánimo de la música. El número 15. Ellos se desconectan. Ya sea por la meditación, tomar en cuenta unas respiraciones profundas lejos de la pantalla o desconectarse deliberadamente de los medios electrónicos, desconectarnos de nuestro mundo hiperconectado, ha demostrado ventajas que se trata de la felicidad. Hablar por celular podría aumentar la presión arterial y aumenta los niveles de estrés mientras que el tiempo ininterrumpido en la pantalla se ha vinculado a la depresión y a la fatiga. La tecnología no va a desaparecer, pero participando en una especie de desintoxicación digital da a su cerebro la oportunidad de recargar y recuperar que además podría aumentar su capacidad de recuperación. 16. Son espirituales. Los estudios apuntan a una relación entre la práctica religiosa y espiritual con el regocijo. Por un lado, los hábitos de la felicidad como la que expresa la gratitud, la comprensión y la caridad son generalmente promovidas en la mayoría de las conversaciones espirituales y haciendo las grandes preguntas ayudan a dar a nuestra vida contexto y significado. Un estudio realizado en el 2009 encontró que los niños que sentían que su vida tenía un propósito que fue promovido por una conexión espiritual eran más felices. La espiritualidad ofrece lo que el psicólogo del siglo XX, Emil Dukinin, denomina tiempo sagrado para Hildel B.H.D. Escribe los beneficios psicológicos y físicos de la práctica espiritual y religiosa. La experiencia del tiempo sagrado proporciona un tiempo aparte del tiempo profano que vivimos la mayor parte de nuestra vida. Un periodo diario de meditación, una práctica semanal de encender las velas del Shabbat o asistir a los servicios religiosos o un retiro anual en un aislado y tranquilo y solo lugar en saledad. Todos estos son ejemplos de la configuración del tiempo apartados de las exigencias de la vida diaria. Sirven para reducir el estrés, la causa fundamental de las enfermedades crónicas que todavía es la causa principal de muerte en la sociedad occidental. Experiencias espirituales y religiosas tienen un sentido positivo. La trascendente es la curación, el efecto de restaurador. Todos están incorporados, por así decirlo, a uno de los ciclos diarios, semanales, estacionales y anuales de la vida. Diecisiete. Ellos hacen del ejercicio una prioridad. Un sabio que fue estudiante de la Escuela de Leyes de Harvard dijo, El ejercicio te da endorfinas y las endorfinas te hacen feliz. El ejercicio ha demostrado aliviar los síntomas de la depresión, la ansiedad y el estrés gracias a las diversas sustancias químicas del cerebro que son liberadas y que amplifican los sentimientos de felicidad y relajación. Además, hacer ejercicio nos hace apreciar cuanto más nuestro cuerpo. Un estudio publicado en el periódico de salud psicológica encontró que el ejercicio mejoró qué pensaba la gente acerca de sus cuerpos, aunque no hubieran perdido peso o logrado cambios muy notables. Dieciocho. Ellos van afuera o salen al aire libre. ¿Quieres sentirte vivo? Solo una dosis de 20 minutos al aire fresco promueve un sentido de vitalidad. De acuerdo con varios estudios publicados en la revista, el periódico del medio ambiente de la psicología, Richard Reign, PhD, La naturaleza es combustible para el alma. A menudo cuando nos sentimos agotados llevamos a tomar una taza de café, Pero las investigaciones sugieren que una mejor manera de sentirse energizado es conectarse con la naturaleza. Y aunque la mayoría de nosotros nos gusta el café caliente, nuestro sentido de longevidad prefiere una salida al aire libre a temperatura ambiente. Diecinueve. Usan su tiempo para la almohada. Levantarse con el pie izquierdo no es solo un mito. Cuando se está bajo el cesteo del dormir, Estás propenso a experimentar la falta de claridad, el mal humor y la falta de juicio. Una buena noche de sueño realmente podrá ayudar a una persona malhumorada a disminuir su ansiedad, Dijo el Dr. Raymond James, director de medicina del sueño y director de los asociados de cuidados intensivos en el hospital de Roswell en St. Luke. 20. Ellos ríen y ríen. De seguro has oído antes que la risa es la mejor medicina. En el caso de la tristeza, esto tiene algo de verdad. Una buena risita antigua libera unas estancias químicas cerebrales para que producen felicidad y que producen un zumbido interno que hace que los seres humanos estemos mejor preparados para soportar el dolor y el estrés. El Dr. Lee Berg, que es el principal experto investigador de los efectos de la risa en el cuerpo, En el 2010 dijo que la respuesta del cuerpo a la risa repetitiva es similar al efecto del ejercicio repetitivo. El mismo estudio encontró que algunos beneficios asociados con el ejercicio como el sistema inmunológico sano, el control del apetito y una mejora de los niveles del colesterol son también asociados con la risa. Y por último, el 21. Ellos caminan su caminata. Han notado que tus amigos alegres tienen un cierto giro en su paso. Todo consiste en los pasos largos o zancadas. Según una investigación realizada por Sarah Snodgrass, pidió a los participantes a tomar un paseo de tres minutos. La mitad de los participantes se les pidió que caminaran a pasos grandes balanceando sus brazos y teniendo la cabeza en alto. Al otro grupo se les pidió que caminaran de forma normal. Los primeros reportaron sentirse más felices que los del segundo grupo. Pues esto es todo por hoy. Muchas gracias por sus atenciones. Recuerden que soy la maestra, soy la reina Jaime González, Nivelación Académica, Durango 738 Norte, Ciudad Odejón, Sonora, México. Y espero que esto les ayude a ser felices y aprender a ser felices, que es una labor que lleva toda la vida. Gracias por su escucha y estaremos pendientes para la próxima vez. Gracias por ver el video.